de las bandas criminales más sanguinarias de Petén concluye con 14 detenciones, incluido los líderes. Se prenden las alarmas en el sistema de salud. Al menos 72 niños menores de 5 años han muerto este año en Chiquimula, la mayoría con cuadros de desnutrición. Tras multitudinaria protesta, maestros organizados del Sindicato de Trabajadores exigen a los diputados la anulación del decreto 11-2016 que establece descuento de sus salarios. Y en Noticias del Mundo, Amnistía Internacional registra 1.634 casos de ejecuciones de la pena de muerte en el mundo. Sin filtro hablaremos de las sugerencias para contrataciones o obras de parte de los diputados a funcionarios del organismo ejecutivo. Participen con el hashtag SFChantajePolítico, el análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Filip Chicola. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Buenas noches, estamos listos ya junto a todo el equipo para poder informarlo, como tiene que ser, como usted necesita estar bien informado. Gracias por recibirnos, Alejandro. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches a todos ustedes. También un placer acompañarles en este 6 de abril de 2016. Comenzamos. Comenzamos de inmediato. Vamos a hablar en primer término de la gobernadora de Alta Verapaz que confirmó haber sido sujeta a presiones sin mencionar de qué tipo, tras reunirse ayer con los diputados del partido FCN Nación que le habrían exigido plazas y obras a la representante del Ejecutivo. Tras sostener una reunión con los diputados oficialistas, ayer la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, salió llorando del Congreso. Según una activista que la acompañaba, Ventura recibió presiones para facilitar plazas y obras. Luego de participar de una capacitación de gobernadores en el Palacio hoy, Ventura habría recibido instrucciones de no hablar sobre su incómodo encuentro con los diputados oficialistas, por lo que evadió las interrogantes. Más adelantito pues voy a poder dar una conferencia y podemos estar con ustedes. Solo para que nos confirmen si hay algún tipo de presión de la gobernadora. Fíjense que sí, 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 pero nos encargaramos un poquito más adelantito, por favor. El presidente ya se comunicó con ustedes. Sí, nosotros tenemos el respaldo del señor presidente. Nosotros estamos muy contentos con nuestro presidente, el licenciado Jimmy Morales. Muchas gracias. Finalmente, con una corta pero reveladora respuesta y sin dar más detalles, la gobernadora respondió a esto. Para que nos pueda confirmar, ¿recibió algún tipo de presiones el día de ayer durante esa situación por parte de diputados de EFCE de la Nación? No, no hay detalles, solo para que nos confirme si no recibió este tipo de presiones. Sí. A lo que el vicepresidente Jafet Cabrera contestó. Vamos a platicar con los diputados para ver qué se trató, ver cuál fue el grado de humillación que pudieron haber, de haber estado la señora gobernadora, porque según veo por los medios de comunicación que salió llorando. Muchas veces las lágrimas no son motivo de decir hubo una increpancia, sino que puede ser por situaciones emocionales. El vicemandatario dijo que investigarán si los diputados transfugas recibidos en la bancada oficial son los que promueven la mala práctica. Yo creo que el respeto y el derecho que cada humano debe de acatarse, debe respetarse y vamos a investigar cuál fue la causa, el meollo del asunto. Diputados del FSN Nación señalaron que el llanto de la gobernadora se debió a que en la reunión realizada a puerta cerrada se le pidió que denunciara dos supuestos actos de corrupción en Altaverapaz o de lo contrario incurriría en omisión de denuncia. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. En otros temas, el ministro de Salud Alfonso Cabrera hizo la entrega del listado de las visitas a su despacho solicitado por el jefe de bancada del partido Todos, Maynor Capa. El jefe de bancada del partido Todos, Maynor Capa, amenazó al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, de denunciarlo al Ministerio Público si no brindaba esta semana los nombres de los diputados que presentaron referencias laborales al Ministerio de Salud. Lo que se descartó este día al ser entregado el listado de las visitas, a pesar que el ministro continúa sin brindar los nombres de quienes hicieron estas peticiones. Yo pecaría si le digo algún número porque hay algunos que lo han hecho y otros no, pero, mire, yo platico con tantas gentes todos los días que eso sí no me puedo recordar. Van a ocurrir en su momento algunos funcionarios o diputados o alcaldes que tengan que visitar a un ministerio por casos especiales. Podría ser por recomendar a alguna persona en función de su capacidad, pero el ministro bajo juramento fue muy claro mencionar que eso queda bajo criterio del señor ministro y es su responsabilidad. En el listado entregado por el ministro resaltan los nombres del jefe y subjefe de la bancada oficial. A esto, el ministro recalca que no recuerda el motivo de la visita. Yo he tenido más de 300 visitas en el despacho y la verdad es que todos ellos preocupados por la situación de salud de Guatemala. Entre otros datos que llaman la atención del listado es que de los 17 diputados que han visitado al ministro siete son de la bancada oficial y nueve de ellos son transfugas además de las dos visitas realizadas por algunos congresistas como Sandra Patricia Sandoval de FSN Sofía Hernández Carla Martínez de Alianza Ciudadana Mike Mérida de Reformador Carlos Enrique Chavarría de Creo Por último aparecen en visitas por parte de congresistas los nombres de Maynor Monroy quien es gobernador de Jalapa Juan Carlos Tible como diputado de FSN Nación sin embargo no aparece dentro de los listados de la bancada Angélica Orozco cuyo nombre no aparece en ningún listado del Congreso y Juan Carlos Reynoso quien trabaja en el Parlacén por una Guatemala en paz Ana Lucía Castillo y Jorge Hernández Y esta es la segunda entrega de un trabajo periodístico en el que se demuestra el poder local que ejercen algunos diputados en este caso en Huetenango donde familiares de una congresista se beneficiaron con el llamado Fondo del Nepotismo Huetenango es el segundo departamento más grande de Guatemala y es representado por 10 diputados en el Congreso en el 2014 una serie de anomalías involucraban a la diputada Carla Martínez de Alianza Ciudadana cuando en ese momento el único vínculo político que tenía era su madre Sofía Hernández y reelecta como congresista en esta legislatura por líder y ahora en Alianza Ciudadana igual que su hija La diputada Carla Martínez no fue la única familiar de la parlamentaria Sofía Hernández que logró un contrato para el Estado en 2014 y que además han generado dudas por las anomalías encontradas en el área de salud de ese departamento De acuerdo con el portal de Guatecompras Nuri Edith Hernández Herrera hermana y tía de las diputadas fue contratada para prestar servicios como auxiliar de enfermería en Huetenango con un salario de 5.000 quexales mensuales Tanto Martínez como Hernández defienden esta contratación asegurando que llevaba años para laborar para el Ministerio de Salud ¿Pero si estuvo en Recursos Humanos? Sí, únicamente tres meses ¿En eso no utilizó esto influencias para contratar a la hermana de su mamá? No, no, no incluso ella tenía 25 años de laborar en el área de salud de Huetenango ¿Qué opina del nepotismo que se ha manejado en el Ministerio de Salud prácticamente de su familia? Pues eso fue en épocas anteriores tengo una hermana que 26 años dio servicio a los sistemas de salud en el departamento de Huetenango Sin embargo al igual que en los contratos de Carla Martínez se canceló dos veces los meses trabajados a la enfermera y familiar de las diputadas Esto se evidencia del mismo portal de Huetecompras en donde aparece que se le pagó 30.000 quexales por los servicios prestados en enero, febrero y marzo de 2014 Pero también el otro hermano de la diputada Sofía Hernández logró contratos para el Estado en 2014 Se trata de Filomeno Hernández Herrera Entre marzo y abril de 2014 recibió 36.000 quexales por la transmisión de 160 impactos de hasta la prueba también para el Ministerio de Salud en aquel departamento Actualmente Filomeno Hernández es el alcalde de Santa Ana Huista Huehuetenango Los dos hermanos y la hija de la diputada Sofía Hernández son un claro ejemplo de cómo el nepotismo y favoritismo se ha apropiado del poder local de diferentes ministerios Además que por sus influencias las anomalías son ignoradas por las mismas autoridades de los ministerios A pesar de esto la diputada Hernández negó que las plazas y contratos de sus familiares se lograran con tráfico de influencias No en ningún momento En ningún momento se ha hecho eso Yo soy una persona que me gusta respetar a los demás que hemos respetado todos los procesos y que si estamos acá es porque el pueblo de Huehuetenango lo ha pedido Hace unos días el Ministro de Salud aseguró que varios congresistas acercaron a su oficina a sugerirle la contratación de personal Las diputadas Carla Martínez y Sofía Hernández sostuvieron una reunión privada con el Ministro de Salud en su despacho en febrero de este año Según las mismas congresistas fue para hablar de los problemas de su departamento aunque para eso está establecido el proceso de las citaciones al Congreso de la República Por Una Guatemala en Paz Dulce Rivera y Luis Agche ¿Será este el golpe definitivo para los Mendoza considerada la banda narcotraficante más poderosa de Centroamérica? Hablamos de eso al regresar ¡Gracias!